Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este su canal. Yo soy Saiko, el servidor de Pandabuelo o también conocido como Danapé en YouTube y en Pandabuelo. Gente, Dan el perdido ha vuelto. Tenía mucho que no subía. Se me presentaron unas situaciones personales, una disculpa para la gente de los miembros, los sorteos que hagan falta, ya me pondría el pendiente. La verdad es que no tenía cabeza para nada. He estado pasando una situación un tanto complicada. Entonces, pero nada, todo bien. Ya estamos ready. Let's go. Este video es de rapidito. Es una presentación de mi hermosa Nutrof, que la verdad es que estamos reventando en Coliseo. Tenemos poquito jugando ahí. Y la verdad es que el otro día con Durami, con Cristal. Ah, sí, con Cristal. De hecho, que está conectada, mira. Ganamos como 12 de 12. O sea, no estábamos imparábles, reventando teams tochos. Ya grabaré. Tengo videos grabados. Entonces, ya los editaré y demás y empezaré a subir Coliseos tanto con el Nutrof, el Steamer y el Timador. También empezaré a subir otra vez tema de los magueos. Me han estado llegando un montón. La gente obviamente no había subido video, perdón. A ver, no había subido video, pero la gente me sigue escribiendo en el servidor cuando me ven, porque sí estuve ausente mucho tiempo. Me siguen llegando preguntas de magueo, cosa que en esta semana, no sé si el martes o miércoles, se va a subir un preguntas y respuestas más comunes desde que empecé. De YouTube y todos los videos, voy a hacer desde todos los videos, voy a hacer una recopilación de todos los comentarios que me han hecho con preguntas de magueo. Así es que si tienen una duda, dejarla en los comentarios en este video y se las intentaré contestar lo mejor posible. O si no, al menos, como buen mexicano, les inventaré la respuesta. Dicho esto, gente, vamos a presentar el Nutrof. Como pueden ver, está bastante top. Encima parece como una viejita Katsuki. Está guapísima la skin. A ver, ojo, este, yo ya tenía esta mierda, mi exo de PA con este sombrero, pero se lo tenía que pasar al streamer para poderlo grabar y lo desvinculé. Apenas van a ser intercambiables, entonces. Pues nada, no pasa nada. Ok, vamos a presentar rapidito lo que viene siendo el set. Como pueden ver, aquí tengo yo varias variantes. Sí, este, cuando me salen personajes como fecas o rams de agilidad y eso, me pongo este, el anillo golosón, exo 1 juego y exo alcance. Porque al fin de cuentas, miren, yo aquí, este está exo 2 de resistencia a tierra. También depende si me salen personajes de tierra, pues lo coloco. Ahora, en combinación con lo que viene siendo el arco de koa, queda bastante chulo. Igual si fuera a daño, no pasa nada porque tengo un poquito de extra de resistencias a fuego. Obviamente, este anillo me genera más inteligencia, lo que me da más daño. También da un poco más de daños. Y 100 de vitalidad. Y 7 de retiro al PM, lo que me viene bastante bien. Entonces, es cuestión de que ya yo me voy adaptando de acuerdo a la pelea, lo que necesite. En este caso, este no está muy bueno en curas, le falta a lo mejor este, el placaje. Pero bueno, fue un exo rápido que necesitaba. Necesitaba un exo alcance. Y bueno, pues aproveché y le metí una resistencia a fuego. Ya tienen el videíto en el canal. Llevamos lo que viene siendo el hardo con este, este skin que está bastante linda. Además que, como que yo no sé, no sé, pero no sé ustedes. Ustedes van a saber, pero esta mierda creo que corre más rápido que un dragopavo o que otras monturas. No sé, háganme, no me hagan mucho caso. En fin. Este, para mejorar el set que tengo, como para aguantar, para resistencias, que no tengo que ir modo curas. Depende, normalmente voy así. Este, porque ya queda bastante equilibrado. En lo que viene siendo curas y vida y demás. En trofeos, bueno, llevamos lo que viene siendo el locre. Llevamos el turquesa 19, denuncia de golpes críticos. Llevamos el astuto mayor. Ojo, el sabio lo traigo aquí, pero normalmente nunca lo uso. Normalmente uso, ya sea, este, el obstaculizador o, este, como se dice, el precursor para empezar primero. Igual, tengo una variante que estoy haciendo últimamente por falta de camas, básicamente. Me fui por cuestiones también de falta de camas, gente. Después del robo que me hicieron, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero me robaron bastantes camas. Entonces, pues nada, eso también desmotivó un poquito. Pero bueno, aquí seguimos. Yo me pongo una semana a hacer exos y me saco mis 100 milloncitos y ahí vamos a hacer. Entonces, a ver, vamos a ver. Aquí en características, déjenme ver si traigo lo que necesito. Vamos a dejarlo tal que así. Para no subirnos más la potencia, no subirnos más mierda. Igual teniendo en cuenta que, pues, estos trofeos no los necesito ahorita. ¿Verdad? Podría ponerme, no sé, cualquiera de estos. Pero se supone que este es como el set básico. Es el set base, entonces vamos a dejarlo tal que así. Tenemos, entonces, en estadísticas, ojo, me faltan aquí un par de scrolls. El bicho tiene poco tiempo que no subí. Realmente, o sea, lo subí hace como un mes, pero apenas empecé a usarlo porque me desconecté de Dofus como tres semanas o más. Entonces, pues nada. En vitalidad, obviamente, le pusimos, bueno, lo que viene siendo, este, ya les digo, tres. Ah, sí, ok. Le metimos lo que viene siendo 200 de inteligencia más el scroll y el resto se lo metimos en el scroll de Vita y vitalidad. Entonces, llegamos a una vitalidad de 3900 que puede ir variando de acorde a lo que nos vayamos colocando. Por ejemplo, si nos vamos a poner modo curas, que yo iría tal que así, ¿sí? Para conseguir más vitalidad, pegar arcos de koa de 1600, 1700 he curado. Es una barbaridad, de verdad, yo no sé cómo cura tanto este futon otro. Entonces, está bastante bien. Entonces, aquí podemos hacer un cambio. Como pueden ver, tenemos un poquito menos de vida. Podemos llegar hasta los 4100 con este set. O hasta los 3800, depende lo que nos vayamos colocando, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la variante de lo que viene siendo la inteligencia. Igual aquí podemos poner, yo normalmente voy así, me gusta mucho lo que viene siendo las resistencias. Entonces, bueno, vamos a ver. Tenemos en sabiduría 336, que no está, pues, ni bien ni mal. En inteligencia, bueno, aquí como pueden ver, bueno, miren, vamos a poner el jardo. Sí, en inteligencia llegamos a 1236, 39, que está bastante bien. PA11, PM6. En iniciativa tenemos 2400 de base. Aquí traemos lo que viene siendo el helmet, que nos podemos subir lo que viene siendo la iniciativa. Yo estoy consciente de una cosa. Si yo cambiara el set secular por el set nilesa, sí, me tendría que quitar en primera el velo de tinta, hacer otro, no sé, una capa nilesa APM, que cosa que me da mucha flojera. Pero bueno, si yo hiciera esto, aumentaría un poco más la vitalidad, unos 200 o 300 de vitalidad, y aumentaría bastante la iniciativa. La iniciativa se aumentaría como unos mil o más. Estoy pensando en hacerlo para llevarlo como variante de set de iniciativa, porque las abas los anotropos, obviamente, tenemos que empezar primero. Entonces, pues, ahí lo dejo. En invocación, ojo, apenas acabo de subir el, 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 ¿cómo se dice? El oficio de, de arcos, de escultor de arcos, cosa que les voy a subir el videíto, es un vidazo, tonzazo. Eso te da camas, como yo siempre le veo mis oficios, putos. Yo mis oficios los le veo sacando camitas siempre. Entonces, ya les enseñaré. Entonces, como acabo de subir el oficio, voy a subir el mago, y una vez que suba el mago, pues, ya me haré mis exos de invocación a, a, voy a, voy a, voy a, es que voy a llenar el servidor de pandabuelo de exos de invocación de coa y corrupta la mierda. Ya dije, ese va a ser mi negocio ahorita. En fin, tenemos retiras de PM, que están, pues, bastante bien. Igual aquí nos la podemos subir un poquito más. Este, llegamos a 88. No se me hace tampoco, tampoco exagerado. Pero bueno, está bien. Normalmente siempre quito de 2 a 3 PMs a cada punto que le tiro una torpeza por un PA. Entonces, bastante, bastante good. Ok, continuamos en lo que viene siendo las resistencias. Ojito, es lo que mucha gente me dice, güey. ¿Cómo es posible que saco estas resistencias? Cuando yo voy modo cura, sí, que vendría siendo, pues, como tal que así, pues, con el coa, yo llego, tengo 30 de resistencias neutrales, 40 llego a fuerza, 26 a fuego, 21 agua y 42 a aire. Pero, si yo le hago la variante, porque veo que ya hay RAMs y demás, yo puedo cambiar las estadísticas. Entonces, vendría siendo 30, 20, 30 de neutral, 38, que está bastante bien, porque ahorita todo mundo va con las de Shaheen, o cómo se llaman esas dagas de mierda. Entonces, aquí también tenemos, como pueden ver, otros 28, resistencia a agua, cosa que aguanto bastante bien. Esas dagas me bajan de a 300, 400 por crítico. Este tanutrof no solamente estaba. Este tanutrof es tanque. Muchas veces me voy ahí enfrente, luego me pongo la mochila, luego ya jubilé, luego ya puse corrupto, luego otra vez me tiré otra caja de Pandora de 600 de vida y ya me curé un huevo. Luego ya me moví un poco y jubilé, ya les tiré torpeza de más y ya les jodí. Es que está bastante cheto los pulsantrofos. Ok, vamos a ver. Y por último, bueno, ya con lo que viene siendo el arco corrupto, que lo tengo aquí, exoresistencias a 3 de tierra, pues tenemos las resistencias tales como 30, 31, 27, 35 y 56. Ok, ya llevamos 10 minutos de video explicando, entonces voy a pasar a lo que viene siendo la explicación. Igual ahí traté de mostrar los detallados para que la gente, pues si se quiere hacer un otrojo ahí bastante lindo, pues miren. Llevo el bandido APA, llevo el arco corrupto EXO 3 de resistencia a tierra, se los compré yo. Llevo un arco de COA, ahí X y yo. Llevo el escudo ventiloso, yo sé que debo de llevar el de invocación, sí lo tengo, pero lo tengo con el steamer o con el tima o no sé, no lo he buscado, pero ahí está. Así que tengo dos invocaciones. Con el EXO invocación ya tendré tres, entonces sí, me van a pellizcar el pepino toda la gente. En fin, tenemos un velo de tinta, sí, que compré bastante barato, un man que estaba ahí urgido. El mío yo lo tiene el timador, el de EXO resistencia a fuego y demás, lo tengo con el timador. Entonces, pues este lo compré como en 15 millones y ahorita vale como 25, así que está bastante bueno. Llevamos lo que viene siendo el cochinillo con la skin. Es que miren, parece una viejita Katsuki, está guapísima la nutro. Ok, llevamos el cinturón circular, EXO resistencia a tierra. Llevamos el anillo, el anillo golosón que les mostré. Ojo, yo les quiero comentar una cosa. Bueno, esto ya tendría siendo como un set de iniciativa cuando estoy en avas o algo así. Ya con eso normalmente suelo ir bastante, bastante a gusto, bastante cómodo, la verdad. Llevo a 5 mil de iniciativa. Encima conservo bastante inteligencia, lo que me ayuda a estar curando bastante y demás, ¿sabes? Entonces, bueno, dicho esto, dicho esto, dicho esto, vamos a pasar a lo que viene siendo los putazos con el push. Déjame ver, tal que así. Vamos a ver cómo pega el cuchito. Ok, vamos a darle en listo. Vamos a darnos de una vez esta mierda. Vamos a dar esto también para en el siguiente turno. Bueno, vamos a ver el primer turno de corrupto. 1,100 y tantos sin el boss como tal de suerte. Entonces, está bastante bien. Aquí ya tenemos el boss. Vamos a ver cuánto pegamos con lo que viene siendo desinvocación. 990. Vamos a ver el coa. 1,442. Encima ahí ya le hubiera quitado PM a alguien y demás. O sea, esto está bastante guapo. Ok, vamos a ver ahora los daños sin lo que viene siendo... Los daños de los hechizos sin lo que viene siendo suerte. Vamos a ver. Desinvocación entre 790 y 850. Normalmente lo saco. Pala fantasmal. 480. Críticos casi de 600. Entonces, vamos a ver lo que viene siendo jarabe de palita. Que saben que está bastante lindo. Tiene un chingo de alcance. Puedo pegarlo tres veces. Y encima, miren. Voy por ahí pegando 400 a través de las paredes. Cosa que está bastante... Bastante... Miren, 540 el crítico. No me sale. No pasa nada. Vamos a ver la llamita. No la tengo subida. Pero pues igual por ahí molesta. Ok. Me hace falta subir este... Lo que viene siendo los oficios. Yo lo sé. Vamos a ver si me sale aquí una fantasmal. Crítica. Nada. Miren, me voy a dar unos boss. Para ver lo que viene siendo los daños de los hechizos con boss. Aquí tiramos un jarabito de pala. Bastante lindo. Vamos a ver. Pega bastante... Bastante rico. Miren, ahí tenemos el boss. Vamos a ver si nos sale el crítico. Ahí está. 623 de crítico. Vamos a ver el jarabe de pala. Crítico, crítico. 439. Y para rematar, un criticazo, por favor. Por nada. Pero es que miren. O sea, son 600. Aquí ya van 1000. 6 y 4 son 10. Y son 40. Y 22 son 62. Quitamos el 1 para cerrar el 40. Entonces son 62. Entonces son 1062. 1969, gente. 1969 en un turno. El cucho, loco. Ahora, tú dirás. Eh, pues está bien. Cualquier bicho pega más que eso en un turno. Tu timador pega 10.000 en un turno. Sí, timador sí pega 10.000 en un turno. Sí pega 10.000 en un turno. Pega más de 10.000 en un turno. Qué vale. En fin. Pero, pero, lo castroso de este bicho viene aquí. ¿Vale? Vamos a ver. Ojo. Y eso que no llevó el púrpura, hermano. Porque me pongo el púrpura. Me quito algo de esto. Les muestro el daño. Y es que son corruptos de 1500. O sea, yo me puedo subir más el daño. No lo quise hacer porque quiero mostrar los daños que yo llevo en pelea. Normalmente son estos. Ok. Vamos a ver lo que puede llegar a curar este desgraciado cucho en un turno. Ojo. Ojo al dato. Vamos a bajarle un poquito de vida aquí rápido a este bicho. Un poquito no. Vamos a bajarle mucho porque esta mierda de verdad es que es una pasada. Ok. Vamos a darle tal que así. Tal que así. Tal que así. Era muchísimo este bicho. Este encima tiene todo el alcance. O sea, creo que tiene 5 de 6 con este set. Si se le falta uno de alcance. Entonces coge bastante distancia en el mapa. Literal. Torpeza. Lo puedo agotar hasta Pekín. Entonces bastante, bastante rico. Me mama, eh. La verdad es que me lo he pasado de puta madre con el otro. Trolleando gente. Yo juego un modo troll. Y Chris juega un modo como. La verdad. Para mí. Es la mejor mujer que he visto jugar Dofus. Ahí lo voy a dejar. Tengo muchas amigas que juegan Dofus. Pero Chris. De mucha cabeza y mucho ingenio. Para hacer trampas. De hecho. De los pocos SRAMs que me ha violado al timador en PPB. Entonces. Ya me aprendió a jugar. Y una vez que me aprendió a jugar. Pues F. Ya está un poquito complicado. Igual le puedo dar batalla de vez en cuando. Tan divertido. Los PBI. Luego le subiré unos combates. Había grabado. Y quedamos 3 y 3. O sea, 3 y 3. Había grabado 6 partidas contra Cristal. No sé si todavía las tenga. Tendré que buscarla. Ok. Vamos a ver. Imagínense que en un turno. Reventaron a un amigo. ¿Sabes? Yo llego. Que pin, que pam. Pa' tu casa. Pa' tu casa, chaval. Dios. Fucking. Mío. Es que ustedes están viendo esto. ¿Ustedes están viendo esto? Caja de Pandora. Arco de Koa. No. Es que yo estoy chetado, gente. Estoy más chetado que chetadín. No. Es que es de locos, hermano. ¡Pum! O sea, como me pueden salir daños, cosas así. Me pueden salir que no nos vamos a volver locos. Pero normalmente si salen buenas las curas. Miren. ¡Bum! 1.400. Madre mía. Es que este bicho. Es que este bicho está demasiado roto. O sea, yo estoy roto de por sí. Yo estoy roto de por sí. Pero es que imagínense. Me dan un bicho de estos que de por sí es castroso. Que de por sí es de jugarlo como con cabeza. Andar viendo qué hacer y qué no en un turno. Yo puedo hacer turnos que puedo curar un montón. Pueden hacer turnos que puedo bajar de vida un montón. O puedo hacer turnos que en un turno no utilizo ninguno de mis fucking hechizos. Ni de curas, ni de daños. Pero, ¡ah! Como jodo, hijo de su puta madre. Ya le tiré al cance. Ya le quité PM. Ya lo pasé. Ya lo trabé. Ya le puse un dope pull. Ya lo aventé con la pinche pala. Ya le saqué un cofre. Y le sacó toda su melcochita. Está cheto, está cheto. No lo voy a negar. Está muy roto el bicho. La verdad... Yo es que podría decir que la Nutrof ahorita es el personaje más top para mí. Yo sé que hay un montón más. Y yo sé que muchas veces... Estás pendejo. Muchos hablan de que el surca. Muchos hablan de que el soba. Para mí la Nutrof está pasadísimo. Como de ver. Vamos a ver. Llegamos. Que pin, que pam. Que pan, que pum. Llegamos. Que pin, que pam. Miren ahí ya. Le reinicié la vida a un aliado. 2.100. No, es que está... Está mierda. Y encima... Pues le tiro su cofrecito. Para que no lo mate. O sea, no. Es que esté... No, no, no. Gente, yo no tengo más que explicar. Creo que ya largué demasiado el video. Pero es que quería que vieran la pasada de Nutrof que me acabo de montar. Es que encima miren las resistencias. A mí, ¿quién me mata? ¿Quién me mata? A ver, no. A ver, ahí no se ven tanto. Porque ahí traigo el... De este pero. Ahí me pongo el golosón. Igual me puedo poner... Es que imagínense. Yo, mi idea. Mi idea. Es ponerle un crum. De... De cómo se dice. De resistencias neutrales. Y de resistencias a agua. Así ya llegaría. A los... Casi 40 neutral. Casi 40 fuerza. Y 40 agua. Entonces. Pues imagínense. O sea. No me... Pues los PPBs que he hecho en Pueblo. Solo me matan los de RAM. Y si juegan muy bien. Porque si no se regalan. Y les tiro el cofre. Y pues. Se llamaban. Entonces. A los sacros les juego a cuerpo a cuerpo. A los celores les he jugado a cuerpo a cuerpo. Y me los culeo. Está de locos. Es que estos bichos. Están de locos. Gente. Este video era un video para comentarles que estoy de vuelta. Para comentarles que. Se vienen un montón de videos a tope. Se vienen colisos con el anotrof. Colisos con el timador. Colisos con el steamer. Se viene el precio del magueo. Se viene el exo de la semana. Y se viene tu putna. Se viene nada más eso. De momento nada más eso. Alguna que otra dinámica que voy a activar. Ya voy a estar al pendiente. Voy a checar en qué cositas me quedé al pendiente. Tanto en sorteos y demás. Venimos con todo. Muchas gracias gente por todo el apoyo. De verdad se los agradezco un montón. Dejar su like. Comentar. Suscribirse. Si les gustan los videos. Pueden comentar y pedir un saludito. Y en el siguiente video van a salir como que no. Claro que sí. Gente hermosa y bella que me sigue. Recordar que también está activo el tema de los miembros del canal. Por si alguien quiere apoyar. Darme su dinerito. Se los agradezco un montón. Lo que se vaya generando va a ser para Brasil. Yo sé que lo he dicho un montón. Pero quiero conseguir una buena PC para ser directos con ustedes. No me enrollo más. Muchas gracias por el apoyo. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Por cierto, por cierto. Chingo mi madre. No, no, mi mamá. A ver. Sí, a veces es una expresión mexicana. No se reina. Chingo mi madre. Que no tengo la Notrof con más flow del servidor de Pantahuel. Ahí nos vemos gente.